Seguimos informando consternación en el barrio Comité del Pueblo Norte de Quito por la muerte de una criaturita de un año en un incendio. Varios metros de altura alcanzaron las llamas que asustaron a los vecinos. Angelita desde su terraza vio con impotencia como el menor de un año agonizaba sin que ella pudiera evitarlo. El niño estaba en la mitad, alzado los bracitos, estaba ardiendo y fue algo muy traumático. Baudilio, un comerciante venezolano, se convirtió sin querer en héroe. Desafiando el peligro, ingresó a la casa en llamas y rescató al primo del niño fallecido, que tenía quemaduras leves. Tumbé las puertas y lo saqué por un bracito. El bebé estaba quemado por la manito, por el pechito y por la cabecita. Todos los vecinos se ayudaron para evitar que el fuego llegue a otras casas. Es horrible ver un niño así. Es horrible. Una travesura infantil ante la ausencia de adultos en la casa habría sido la causa que provocó el incendio. Habían estado jugando con fósforos y eso nos indicaron las personas que habitan ahí en el tercer piso. El cuerpo del menor fue llevado a la Concordia, donde fue sepultado. Los pocos objetos que no se quemaron fueron retirados la mañana del viernes. Fernando Escurra, TC Televisión.